Como le hemos informado, esta madrugada una pipa cargada con gas LP volcó y explotó en el municipio de Tlanepantla, allá en el estado de México. El conductor de la unidad murió y 19 personas más resultaron lesionadas. Se reportan ahora graves. El accidente ocurrió sobre la avenida Jesús Reyes Heroles en la colonia San Rafael. La onda expansiva alcanzó al menos 8 viviendas y 8 locales comerciales, además de 6 vehículos, entre ellos un camión de pasajeros. 200 vecinos fueron desalojados de esa zona. El incendio fue extinguido dos horas después. Y precisamente ahí, en el lugar de este accidente de la madrugada, se encuentra mi compañero Enrique Martínez, con quien me enlazo en este momento. Enrique, buenos días, ¿cómo van las cosas después de este terrible accidente de la pipa? Adelante. Gracias, Daniel. Muy buenos días, gusto. En saludarte ya fue reabierta la circulación, Daniel, en su totalidad, en ambos sentidos de esta importante avenida Jesús Reyes Heroles. Y también sobre la avenida San Rafael. De ahí que ya transitan con normalidad todos los trailers y los vehículos del autotransporte de cargas que comúnmente llegan a través de esta vía para salir a esta zona del Estado de México, de Tlaldefantla, y posteriormente a Querétaro, o en sentido opuesto para ingresar al Distrito Federal. Y en materia de realidad, el tránsito es el cotidiano, el habitual de esta mañana de jueves. En cuanto al accidente, bueno, pues la pipa, los vehículos calcinados ya fueron remolcados del lugar. Fue alrededor de las nueve de la mañana cuando ya se pudo retirar la pipa calcinada. Hay varios, hay varias viviendas, Daniel, varios comercios, pues, que resultaron dañados. Tienen diferentes daños materiales en ventanas, en fachadas, cortinas de accesorios de muchos de ellos, pues, resultaron con daños por esta onda expansiva. Uno de estos locales afectados es el dueño de una florería, Daniel, que vende a visitantes del Panteón Jatines del Recuerdo, que está a un costado de este cruce de la avenida Jesús Reyes Heroles y avenida San Rafael. Pudimos platicar con él, y si te parece, vamos a escuchar su testimonio sobre las afectaciones que tuvo por esta explosión. Perdimos armazones, que son arreglos florales, todo tipo de juguetas, toda la mercancía se nos acabó. Como unos 60 mil pesos, 50 mil pesos, en los dos locales. Ahí el punto de vista de esta persona, Daniel. Ya las autoridades municipales recabaron los datos a lo largo de esta mañana, se dieron a la tarea de recabar los datos personales de todos estos comerciantes y de todos los habitantes de esta colonia San Rafael afectados, e hicieron un censo de los daños, pues, para buscar y contactar a la empresa responsable de la pipa a fin de que, pues, indemnice a las personas con estas pérdidas patrimoniales. Daniel, parte de la información que tenemos esta mañana, en esta avenida Jesús Reyes Heroles, en Planepam. Y yo te lo agradezco mucho, Enrique, estaremos al pendiente. Buen día. Buenos días, seguimos pendientes.